La escuadra representativa del área de informática se impuso por contundente marcador de seis goles por uno a ingresos dentro del campeonato interno de fútbol varonil que organiza la Secretaría de Finanzas y Planeación Seviplan, de lo que comentó el jugador del equipo, ganador Rigoberto Gómez. Sí, afortunadamente el equipo ha marchado bien, nos hemos conjuntado, estamos haciendo un buen equipo, próximo que se acercan ya las finales, está por terminar el torneo regular, pero ahí vamos, vamos echándole ganas, a veces perdemos, a veces ganamos, pero estamos en los primeros lugares de la tabla. Uno de los rivales a vencer en dichos torneos es el Subcefa, que ha sido campeón en más de cinco ocasiones en el torneo interno de Seviplan, con los que empataron en la campaña regular y podrían encontrárselos en la liguilla. Claro, afortunadamente, déjame, te comento, empatamos con ellos cero a cero y en penales les ganamos, no es por otra cosa, pero tú sabes, mejor que nadie, que el equipo lo hacen los jugadores, no los nombres. Sería muy bonito para el evento y encontrarlos en la final sería mejor. El cuadro de informática se ubica entre los cuatro primeros lugares del torneo de fútbol Seviplan, que aglutina a diez equipos, quienes juegan en jornada los jueves y viernes de cada semana en la cancha de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En otro resultado, Secretaría del Trabajo derrotó 3x2 a Procuraduría Fiscal. Para RTV Más Deportes, informó Carlos Serrano Bazán. Secretaría de Finanzas y Planeación